...recibir recompensa alguna, con la intención de generar el mayor beneficio al prójimo. Esta es la esencia de las personas que esta noche serán nombradas como luces que iluminan la comunidad. Buenas noches, con el permiso de Rabino Gambia Cobrancach. Nos da mucho gusto que nos acompañe el arquitecto Marco Chabot, presidente honorario de la comunidad Magén David, compañeros de mesa directiva y compañeros del consejo, y principalmente a nuestros queridos homenajeados y a sus familias. Muy buenas noches. Esta noche compartiremos un evento muy emotivo, y es un honor para mí poder dirigirles unas palabras a ustedes homenajeados, y a todos sus allegados que hoy nos acompañan. Estamos a pocos días de una de las festividades más significativas del calendario judío, como lo es Sanucá, fecha que se conmemora el heroísmo de los bancabeos, al rebelarse contra la opresión y recuperar su libertad. Un episodio que ilumina nuestra historia con la fuerza de la esperanza, que demuestra un ejemplo de perseverancia y optimismo, pero sobre todo que nos recuerda que no debemos ceder frente a la adversidad. Algunos creen que no hay nada que un hombre o una mujer pueda hacer contra la enorme variedad de adversidades del mundo, contra la miseria, contra la ignorancia, la injusticia o la violencia. Sin embargo, los grandes cambios, las grandes ideas y las grandes acciones han empezado con la iniciativa de unas personas. Aquellos que mueven al mundo, los que creen que sí se puede, y los que saben que todo gran cambio y todo cambio empieza con un primer paso. Personas con impulso y motivación, que encuentran sentido en buscar bienestar colectivo, que tienen puesta su esperanza en generar cambios, y que sin duda, con sus acciones, iluminan a todos los que os rodean. Esta noche, estamos aquí para homenajear a 13 personas, que con su trayectoria han iluminado a nuestra querida comunidad. Todas ellas, personas de acción, perseverantes y valientes, y que en su paso por la vida, han hecho la diferencia, y con sus acciones, han construido un mejor futuro para la comunidad. Pero lo más importante, es que vemos en ellos gente que sabe dar, que se preocupa por lograr bienestar para los demás, gente que entiende, gente que entiende que brillar y trascender, implica lograr que todos juntos iluminemos al mundo, que cuando una vela enciende a otra, ambas se benefician, ya que ambas las llamas crecen. Aprendemos de ellos, seamos el reflejo de la luz que nos comparten, y llevemos con nosotros la responsabilidad de iluminar a los demás mediante nuestras acciones. Les deseo que continúen siendo luz para otros, que igual que al encender las velas, agregamos cada noche una, ustedes, cada paso, en cada etapa, con cada nuevo proyecto, aumenten la luz que irradian. No puedo sin terminar sin agradecer a Emily Janono, que es la que ha comprensionado, y ha terminado este gran proyecto. Muchas gracias Emily. Que un año más, la luz de la Jalucá, ilumine todos nuestros hogares, nos llene de bendiciones, y encienda la luz interior. ¡Hack Sameach! ¡Hack Sameach! Muchas felicidades, y disfrutemos juntos de este evento. Buenas noches.